Hola chicos bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal estoy trabajando duro para ti. Gracias. Nuestra noticia de hoy es Handercel, el actor principal de la serie Yuna Akon Maidohor. Como saben, en la serie que interpretó, hubo acusaciones de amor entre él y su coprotagonista Keran Bursin, y luego resultó que estaban juntos. De hecho, Keran Bursin le había propuesto matrimonio a Handercel. Puedes ver esta noticia de mis otros vídeos. ¿Qué le pasó a Handercel? Como saben, Keran Bursin tuvo una relación con la famosa actriz Sarina Isarkaya que ella durante tres años antes de estar con Handercel. Keran Bursin Serena Isarkaya, a quien todo el mundo le gusta mucho, rompió la pareja. Fue un gran shock. Los fanáticos de Sarina Isarkaya estaban demasiado agobiados con la desaceleración de Hand y comenzaron a hacerse comparaciones entre los dos. Los fans se habían metido entre sí. Según la noticia que recibió hoy, Handercel está celosa de Sarina Isarkaya. Hizo una referencia a ella. Entonces, ¿qué hizo? Desarrollemos nuestras noticias. ¿Cómo enviar Sarina Isarkaya a Handercel? Fue objeto de burlas en las redes sociales. Sarina y le hace lo mismo a Sarika. Handercel fue ridiculizado en las redes sociales por lo que hizo por invitación a la que asistió. Se afirmó que Handercel imitó a Sarina Isarkaya con la ropa que había usado muchas veces antes y las poses que había dado. Aquí están los detalles. Finalmente, la famosa actriz Handercel, que conoció a su audiencia en las pantallas de Fox TV y apareció en las pantallas de televisión con el personaje de Eda, a quien interpretó en las series en Calcapm, que terminó y se despidió de las pantallas en los últimos meses, fue ridiculizada en las redes sociales por lo que hizo por invitación a la que asistió. Se ha afirmado que Handercel, que ha estado enamorado de su coprotagonista Keran Bursin durante algún tiempo en la serie de televisión de Una A con Maido Or, imitó a Sarina Isarkaya con la ropa que había usado muchas veces antes y las poses que había dado. Esta vez, la famosa actriz también recibió las mismas críticas que las figuras de baile que exhibió y se convirtió en objeto de burla en las redes sociales. Aquí están todos los detalles. En 2012, participó en el concurso de belleza celebrado en Azerbaiyán, donde obtuvo el segundo. La famosa actriz y modelo Handercel, que es la última, apareció en las pantallas de televisión con la serie Una A con Maido Or. Ercel comenzó su carrera como actriz en 2012 con la serie Tartara Ramadán y luego apareció en las series Alku, Crazy Der Sané y Universati, Tree of Life, Daughters of the Sun, Love Doente and Understand Words, Black Pearl, Rin, Azize y Justine Maido Or. La famosa actriz, que está entristecida por el final temprano de la serie Black Pearl, Rin and Saint, continúa apareciendo frente a sus fans con las obras de marcas donde es la cara de la publicidad después del final de la serie Una A con Maido Or. Está en el orden del día con las mismas críticas de nuevo. Handercel, que tiene más de 25 millones de seguidores en Instagram, había llegado con afirmaciones de que había imitado a Sarina y Sarkaya muchas veces. Esta vez, la famosa actriz también asistió a la invitación de lanzamiento de una marca de joyas, donde fue la cara de la publicidad, y fue objeto de críticas similares por las figuras de baile que exhibió aquí. Se cree Sarina y Sarkaya. Handercel, que asistió a la invitación de lanzamiento de la marca, bailó frente a las cámaras. Sin embargo, cuando las figuras de baile de Ercel se compararon con Sarina y Sarkaya, Ercel se convirtió en objeto de burla. Muchas personas hicieron comentarios en las redes sociales como comenzó a pensar en sí mismo como Sarina y Sarkaya para Ercel. También ha habido usuarios que han encontrado ridículas y divertidas las figuras de baile de Ercel. Como puedes ver, Handercel tiene problemas con los fans de Sarina y Sarkaya a pesar de estas críticas crueles, Handercel, que ha guardado silencio, aún no ha hecho una declaración. También ha habido ninguna declaración de Sarina y Sarkaya todavía y ¿qué piensas de esta situación? Handercel está celoso de Sarina y Sarkaya. ¿Con quién crees que se adapta más Keran Bursin? Estoy esperando sus comentarios. Estoy leyendo tus comentarios uno por uno. Gracias por mirar. Despedir.